Entérate con Lesslie Muy buenos días, amigos televidentes, les saluda Lesslie Yalta Tamires en la dirección y conducción de Entérate con Lesslie. En una edición muy especial y extraordinaria, estamos hoy en un enlace día Zoom con el Dr. Francisco Miroquezada Rada. Él es el director del diario El Comercio y director de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros vamos a conversar con el doctor, con una amplia experiencia, sobre un tema muy central y que preocupa al país. Estamos de cara a las elecciones generales 2021 y la pregunta que nos hacemos es si la ruta que se ha establecido con los candidatos presidenciales que tenemos a la vista marca la gobernabilidad en el país o la ingobernabilidad. Porque en el marco de una pandemia, evidentemente con ciertas restricciones, es una campaña electoral muy peculiar o particular, como se quiera denominar. También hay un sentimiento ciudadano que no se puede esconder, que no se puede obviar, y es que tal vez los candidatos presidenciales no están llegando al corazón del pueblo, no están convenciendo a la ciudadanía acerca de sus propuestas. También no hemos tenido visiblemente, visiblemente no hemos tenido unidad de fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas para poder enfrentar esta crisis. Siempre nos hemos quedado en el hay que, pues la crítica, pero qué propuestas o qué salidas estamos dando para ayudar a resolver el problema de crisis que tenemos actualmente, que ya es una crisis sobredimensionada, porque no solamente es un tema de salud, propiamente dicho, como un tema de pandemia, sino por los efectos colaterales que la pandemia ha traído al país y al mundo. Pero antes de conversar este tema central, también quisiera recabar la opinión del doctor Francisco Miro Cezada respecto a que ya se empieza a vacunar a los adultos mayores, principalmente los que están de pronto asegurados en el Estado. Pero, ¿qué va a pasar con los adultos mayores que no tienen un seguro del Estado y tienen un seguro, por ejemplo, privado o están en una AFP, en un Sistema Nacional de Pensiones Distintos? ¿Qué va a pasar con el adulto mayor que no está dentro de esta prioridad? ¿Serán una minoría excluida? Ahora, eso es una pregunta que le traslado en primer término al doctor Francisco Miro Cezada. Aquí le damos la más cordial y el de mirada. Profesor. Gracias, Lely. Muy amable. Hasta el momento lo es. Esperemos que el gobierno revierta esta situación. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para hacerle una invocación a Paco Zagasti, al presidente de la República, a quien lo conozco de muchos años porque él fue íntimo amigo de mi padre y hemos compartido chifas juntos varias veces. Bueno, no lo veo hace tiempo, pero hemos tenido esa amistad. Él es una oportunidad que en los años 80 presentó un libro mío, mi introducción a la ciencia política en el Colegio de Abogados. Es una invocación para él como amigo, a pesar de que formó parte de esa minoría. Pero yo creo que tampoco podemos dejar a esta minoría de adultos mayores fuera del derecho que nos asiste a todos los peruanos de ser vacunados. Espero yo que el ministro, el doctor Jugarte, pueda revertir también esa situación. Porque eso es un tema de política pública y yo estoy totalmente de acuerdo que el tema de la vacuna sea un tema de política pública porque nos compete a todos los peruanos y eso es a nivel mundial también. Así es, y no distingue en qué clase de seguros está, no distingue si son servidores del Estado o no. Y esto también puede conllevar... En Chile no se ha hecho esa distinción. No. En Chile aseguran a todos y además uno se puede ir a... Perdón, vacunan a todos y uno se puede vacunar, va al municipio o va a una farmacia y lo vacunan. Entonces yo no veo por qué no se puede hacer... No sé cuántos habrán afiliados en las AFP, pero de todas maneras podría ser medio millón de personas, ¿no? No, la regla general, doctor Francisco Sagasti, es que nosotros hemos hablado siempre de ser un país inclusivo o por lo menos marcar la ruta de la inclusión social, ¿no es cierto? Todas las veces, y más en este gobierno, ha dicho que es un gobierno de transición inclusivo, ¿no? Entonces la pandemia, si hay algo que nos tiene que dejar, es una lección justamente de ley. No podemos excluir a ninguna persona por ningún tipo de razones, ¿no? Y además en una situación como la que vive el país, el mundo, la salud, ¿no? Es el bien más preciado en estos momentos que se tiene que cautelar y salvaguardar desde el Estado, ¿no? Y con políticas inclusivas. Las vacunas tienen que tener ese miramiento, ¿no? Esa política inclusiva. Yo me uno a esta invocación, doctor Francisco Miro Quezada, y terminando la entrevista, nosotros vamos a recoger una nota muy especial en nuestra portal www.intervetecones.com y vamos a hacer esta invocación también porque si nosotros hemos pregonado, ¿no? La inclusión social y hemos hecho nuestra propia autocrítica como país, como ciudadanía, como sociedad, pues entonces es el momento de ponerlo en práctica. Gracias, doctor Francisco Miro Quezada por esta invocación. Y vamos de frente al punto por el cual esto lo hemos enlazado, que es las elecciones 2021. ¿Le parece a usted, con toda la experiencia y visión que usted tiene, el doctor Francisco Miro Quezada, que los candidatos presidenciales a nivel general, porque ya está a esas alturas, nos damos una idea de cómo está realmente el proceso de la campaña electoral, ¿cree usted que los candidatos presidenciales estarían, digamos, preparados para gobernar el país? ¿O nos vamos a una ingobernabilidad? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil de responder. Yo, ya me la hiciste en alguna oportunidad, yo creo que lo mejor es que los presidentes propongan al país sus planes de gobierno, ¿no? De una manera, digamos, sistemática, ¿no? Así como hacemos en la cátedra y ponemos, ¿no? En la pizarra, ¿qué cosa vamos a hacer? Entonces, yo creo que para que una cosa es el mensaje político, que es un mensaje general, a veces un poco vago para una cosa y para otra, y otra cosa ya es el mensaje directo, por ejemplo, que los candidatos expongan por este medio, ¿no? Un poco la televisión, sus planes de gobierno, que es lo más importante. De acuerdo a esos criterios, el ciudadano debe informarse y votar con mayor conocimiento. Yo no estoy en contra de los debates, es lógico, siempre hay debates, pero los debates también son cortos, además son muchos candidatos, en esta primera vuelta son 20 y tantos, 23 candidatos que van a tratar algunos temas que van a ser fijados por los jurados nacionales de elecciones, el moderador periodista, pero más que todo una síntesis, aunque sea un PowerPoint, ¿no? de lo que se va a hacer. Yo voy a llegar al gobierno y voy a hacer esto, 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 por estas razones. Y yo creo que esa es la mejor forma para darnos cuenta si es que el candidato está en condiciones de ser, para utilizar un término aristotélico, el timonel del país con todo su equipo, ministros y los representantes del Congreso para llevar adelante una política de interés general. Yo creo que ahora hay dos cosas fundamentales, tres cosas, perdón. La lucha contra la corrupción, que tiene que ser sin cuartel. Eso es número uno, porque se va a ir la pandemia, se irá en su momento, o vamos a estar vacunados y ya protegidos, pero la corrupción es una pandemia que dura mucho tiempo y hay que estar luchando. Es como la isla de Lerna, dije en alguna oportunidad, un artículo, el corto es la cabeza y sale otra cabeza. En consecuencia, hay que llevar al costado a un Licas, que es amigo de Hércules, para camarle la cabeza a la isla de Lerna para que no vuelva a salir otra cabeza. Y entonces, Leslie, yo creo que en el Perú, lastimosamente, se ha generado una cleptoestructura, ya no solamente una cleptocracia de unos cuantos ladrones que robaban del Estado, sino que hay una estructura organizada. Tenemos dos ejemplos. Este ejemplo de los cuellos blancos, que es del Estado, pero también tenemos el ejemplo de estas empresas constructoras que se pusieron de acuerdo para negociar con el Estado también obras públicas. Entonces, la corrupción está en el sector público y el sector privado. Y combatir la corrupción hay que tener, primero, mucho coraje moral, mucho cuidado, coraje físico también, porque, ojo, puede haber violencia cuando llega un momento en que los corruptos pierden el control, pueden agredir, que eso es importantísimo. Y, en fin, una serie de otros elementos y, además, una estrategia jurídica, una estrategia política, una estrategia económica, es complicado. Pero que el Perú ahora es una criptoestructura. Tenemos que pasar a ser una etocracia, es decir, un gobierno que se base en la ética, un poder de la ética, de los valores. Pero pasar de un lugar al otro, pues es un proceso complejo que no lo va a terminar este gobierno, eso tiene que ser política de Estado. Pero lo que sí sería bueno es que el candidato, que el gobierno que va a salir elegido, marque los parámetros, marque la línea de esa política de Estado. Eso es gobernabilidad. Eso es gobernanza. Es una palabra que yo no uso mucho porque hay que diferenciar entre gobierno y gobernabilidad. O sea, gobernar es político, la gobernabilidad son los procedimientos que se siguen para poner en práctica, digamos, el funcionamiento del Estado. Eso es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad en este momento tiene un contexto ideológico, es una gobernabilidad neoliberal. También hay que ver hacia dónde se orienta. Yo, mi criterio, mi modesta opinión es que debe ser una gobernabilidad humanista, más centrada en ser humano, en el lado del mercado y la humanidad. no, la persona que gobierna, doctor Francisco Minoguesa, la persona que gobierna un país tiene que anteponer las necesidades de todo un país antes que las uñas. El que gobierna un país, el que conduce las riendas de un país tiene que, de alguna forma, conceptualizar, concientizar, internalizar, no sólo en su conducta, en su actuación, en la toma de decisiones y en las mismas políticas de Estado que es la columna vertebral de la gobernanza en un país, es el bien común. Un concepto que, como usted lo hemos debatido en anteriores programas, un concepto que se ha olvidado, en los últimos quinquenios que nos han gobernado. No digo solamente de este quinquenio que para mí ha sido el peor, sinceramente el peor, pero de otros quinquenios en donde este concepto de bienestar general está muy ausente, ¿no? Muy ausente. Y eso es lo que una palabra o dos, o con la conclusión de dos palabras que realmente son muy poderosas y que significan mucho para nosotros, nos han gobernado de una manera pues ajena a lo que significa el bienestar de todos. Sobre este punto y sobre otro punto que le voy a plantear quiero su opinión, tenemos partidos políticos fracturados, partidos políticos débiles. Eventualmente en una conformación en el Parlamento digamos de acuerdo a las encuestas que es un ligero síntoma de cómo está andando ¿no? La intención de votos por así decirlo de los candidatos o de los partidos, ¿no? Eventualmente la conformación en el Parlamento de bancadas todo parecería indicar que ninguna bancada va a tener una mayoría absoluta como la tuvo el fujimorismo en este quinquenio, ¿no? De arranque en este quinquenio. Pero el tema es cómo van a poder sostenerse esas bancadas si vienen o provienen de partidos que no están fortalecidos, que hay muchos divisionismos ¿no? en su interior. Por eso yo le planteaba la pregunta de ingobernabilidad o gobernabilidad porque lo peor que podemos que nos pueda pasar después de pandemia es volver a repetir los mismos hechos que conocimos en este quinquenio que es la confrontación entre poderes del Estado. Bueno, eso sería desastroso. Lo que pasa es que debe haber una política dialógica o sea, basada en el diálogo entre el gobierno y las bancadas y al interior de las mismas bancadas consensos sobre ciertos temas fundamentales. Yo creo que el próximo gobierno debería de reactivar de una manera constante y permanente la mesa de concertación. Pero también creo que el próximo gobierno debe tener un nexo entre el Congreso y el gobierno para estar en permanente diálogo, conversación y entendimiento. Yo sé que evidentemente todos tenemos nuestras preferencias políticas e ideológicas pero yo quiero mencionar una famosa frase de una destacada politóloga belga Chantal Mouffe escribe sobre la política agonal en el sentido del griego agón lucha es decir que en la política existe hay una lucha evidentemente por el poder pero al adversario o sea a la persona que piensa distinto a uno que tiene otra orientación ideológica no hay que verlo como un enemigo al que hay que destruir es un adversario político es una persona que tiene otras ideas políticas a mí me parecerían me parecen equivocadas sus ideas porque yo creo que las mías son las correctas o mis propuestas son las correctas pero no puedo descalificarlo no puedo hacer lo que se hizo en el sentido de interpelar ministros como pasó en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry como pasó con el caso de Kuczynski que se interpelan a dos ministros un ministro y una ministra de educación de altísima calidad simplemente por el capricho de que un líder político que quería hacer sentir su poder no disculpa que haga el paralelo pero yo me acuerdo cuando Fernando Belaúnde Terry fue elegido presidente de la república Víctor Raúl de la torre dijo el primer poder del estado es el parlamento ¿por qué? porque para la más suerte de Belaúnde el APRA en alianza con el odriismo controlaron el parlamento y entonces para utilizar ya una frase tan habitual me río porque voy a utilizar la frase censuraba ministro como cancha y ahora también más allá de lo irónico lo han hecho lo hicieron de una manera casi inmediata cuando digamos Vizcarra todavía era presidente y nombra a Cateriano y Cateriano lo sacaron no aceptaron su propuesta de gobierno o sea no lo apoyaron entonces salió otra posibilidad entonces ¿qué es lo que hay que hacer? yo pienso yo pienso disculpa pero ya estoy en ciencia política como estrategia política porque los politólogos no solamente son analistas o administradores del asunto son estrategia política que el gobierno que salga tiene que buscar por lo menos alianzas con grupos políticos que tengan cierta afinidad si no bien ideológica cierta afinidad de ver la sociedad el estado ¿no? y de ver la problemática del Perú yo entiendo que no todos van a poder juntarse ya San Martín de Porras no perro pericote y gato no pero por lo menos perro con gato o gato con pericote pero algo tiene que haber para ser ilustrativo y eso pensar en que tenemos que darle estabilidad al país en democracia y con un estado que hay que reformarlo para que deje de ser un estado neocolonial y sea realmente un estado republicano al servicio de todos los peruanos por ejemplo ya no voy a hablar el ejemplo de la de la exclusión de los viejitos donde me incluyo yo ¿no? sino otros casos que han habido de 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 discriminación ¿no? por ejemplo ciudadanos de las comunidades de la selva o de las comunidades de la de la de la sierra que no se les ha dado posibilidades de de beneficiarse en el marco de eh eh el crecimiento económico que ha habido últimamente ¿no? y además a veces eh eh se afectan las posibilidades de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones entonces lo que tenemos que hacer como tú bien tú bien dices es una sociedad inclusiva una sociedad integrada en donde hayan ciudadanos que sea de un solo tipo ¿no? de ciudadanos de categoría 1 y 2 y los no ciudadanos que están ahí excluidos abandonados marginados que están explotados en su propia tierra entonces tenemos que erradicar eso y eso se puede hacer evidentemente a través de una serie de estrategias políticas en el marco de un sistema democrático respetando las libertades de todo el pueblo peruano orientando al Estado hacia la búsqueda de la igualdad entre los peruanos a la búsqueda de la participación ciudadana a la búsqueda también de algo muy importante que es la dignidad de cada ser humano porque imagínate cómo se sienten esas personas que son excluidas por el color de su piel o por la manera como hablan no en el Perú hay que cambiar nosotros tenemos que hacer una democracia reconociendo al otro pues somos una sociedad pluriétnica plurilingüística pluricultural y evidentemente consolidar el autogobierno ¿no? que no solamente elijamos a nuestras autoridades sino que el pueblo participe que el pueblo vigile que haya total libertad de expresión y de crítica no hay que tenerle miedo al revés pero se tiene miedo cuando uno no es transparente pues ¿no? esa prensa que se mete bueno hay todo tipo de prensa tú sabes eso es en todas partes del mundo por supuesto pero 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 se mete pues ¿por qué? porque tiene que fiscalizar la función fiscalizadora en el mundo moderno ya no solamente es de los parlamentarios es también de los medios de comunicación y es de la ciudadanía que tiene que estar vigilante entonces la forma de digamos de destapar esta situación es por lógico es la transparencia tenemos intermediarios entre la necesidad ciudadana con las autoridades ¿no? nos ha pasado hace poco a nosotros también que vienen y nos nos pasan sus 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 quejas sus denuncias y bueno y también hay que saber reconocer cuando estamos en un error ¿no? y bueno lo importante es que nosotros tenemos una política yo recojo sus reflexiones en el sentido de que tenemos que buscar una política dialogante la pregunta es ¿sabemos dialogar en este país? en nuestro país ¿sabemos dialogar? bueno si no no supiéramos dialogar tendremos que aprender exacto tendremos que hacer un esfuerzo ¿no? yo creo que por ejemplo a ver la palabra se llama prejuicio ¿no? ya tenemos obviamente hay prejuicios que son opiniones anteriores al juicio las opiniones anteriores al juicio son opiniones basadas en la evidencia ¿no? entonces a veces por ejemplo tú no sabes por qué una persona te cae mal no sé pues me cayó mal su cara su manera de ser y entonces tienes prejuicio contra esa persona pero después te das cuenta que no es así que es una persona encantadora que es una persona buena ¿no? hay prejuicio porque se apellida de esta manera o porque este bueno milita en este partido político o en esta agrupación política o porque profesa otra religión a la mía ¿no? entonces ya pues es un pecador ¿no? no el mundo moderno la idea de progreso está en función al entendimiento humano y entonces los peruanos yo entiendo que a veces hay mucho conflicto entre nosotros porque también ha habido muchas diferencias muchas exclusiones yo no he inventado la lucha de clases y quiero aclarar eso pero la lucha de clases existe es una realidad y sobre todo en países como nuestro que son países que más o menos están en una situación intermedia entre la riqueza y la pobreza porque eso es pero es ahí donde precisamente donde más se da la lucha de clases por ejemplo en el caso nuestro ¿cuán disminuidos están los sindicatos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? en la empresa privada hay desniveles de poder antes el poder del sindicato era más o menos paralelo con el poder del patrón y se podía negociar ahora no ahora a nivel mundial los sindicatos no tienen ese poder el patrón tiene más poder y eso lo dice claramente y de manera muy lúcida Warren Buffett ¿no? o como se dice en francés Buffet ¿no? ya tú sabes lo que es un Buffet ¿no? bueno dice mi clase ganó la guerra eso lo dice yo tengo la frase no la tengo acá te la podría citar pero no tengo el libro en estos momentos donde dice eso porque estoy en Chincha y acá tengo una biblioteca más pequeña que la de Lima no entiendo esa pero te la puedo sacar en cualquier momento entonces con ciencia de clase también tiene los grupos de poder económico no solamente la clase es trabajadora entonces ¿cómo equilibramos eso que había en Europa y que había en Estados Unidos y en algunos países de América Latina en el Perú casi casi no pero por lo menos sindicatos con cierta fuerza como en Argentina en Chile en Uruguay ¿no? así es con cierta presencia o sea que para que los trabajadores puedan defender sus intereses laborales yo me acuerdo mi padre pues tú conoces mi padre Francisco Miroguezada el filósofo que tenía mucho sentido del humor me decía ¿quieres saber qué cosa es una lucha de clases? bueno ¿cómo ya? leo un expediente laboral claro por supuesto doctor Francisco Miroguezada ha sido realmente una interesante entrevista muy amena y con bastante flujo de conocimientos como de costumbre que nos ha aportado al programa y esperemos que en realidad en este próximo quinquenio se haga una gobernabilidad humanista con una renovada visión de país inclusiva ¿no? y sobre todo anteponiendo la verdadera esencia del bien común muchísimas gracias doctor Francisco Miroguezada por esta entrevista que nos ha concedido a Entérate con Leili será hasta una nueva oportunidad ¿no? y vamos a hacer la invocación inicial suya nos vamos a sumar justamente a promover que las vacunas tengan una inclusión para todos muchísimas gracias doctor Francisco Miroguezada y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.